Estamos con Ricardo Marra, un operador de la Bolsa de Cereales, que también ha sido presidente de la Bolsa y presidente del mercado al término de Buenos Aires, en un momento donde los mercados están un poquito convulsionados a la espera de las nuevas medidas del próximo gobierno. ¿Cómo están viviendo este momento? Bueno, con mucha expectativa, con un cambio de clima bastante importante, no solo es meteorológico, que hay mucha agua en varios lados y en algunos lados muy positivo, sino también en cuanto a lo que respecta a las perspectivas de que se cumplan las promesas de que se eliminen las restricciones a las exportaciones, y esto uno lo refleja donde vemos la pantalla de atrás del mercado a término, donde ya hay más operaciones en trigo y maíz, en perspectiva con lo que había con respecto a soja, ya donde los precios empiezan a ser más interesantes a los productores para el maíz abril o el maíz julio, y el trigo enero, trigo marzo. Y bueno, esperando estos días, que van a ser muy importantes, cómo va a ser el cambio, cómo va a ser el cambio que sea para la operatoria de los cereales. Además del efecto en el precio, ¿qué se está viendo en este mes a partir de que se confirmó el balotage, de alguna manera se vio otro escenario, y qué se puede esperar que cambie a partir del 10 de diciembre? Bueno, indudablemente que para los productores uno trata, desde la perspectiva de que el tipo de cambio, por lo que uno puede apreciar, se va a tocar, hay bastante retención de mercadería y el productor va vendiendo solamente lo necesario para cubrir los gastos y para cubrir la parte financiera que realmente está muy apretado financieramente, el sector llega bastante al límite a esta posición. Pero los que pueden aguantar están tratando de esperar el momento este que sea el cambio de la moneda y que no haya esta brecha cambiaria, es un solo tipo de cambio. Quizás después va a venir una oferta muy grande, quizás eso castigue un poco el precio. Nosotros lo estamos viendo como en la caída de la soja enero, la posición de la soja que bajó más de 10 dólares, debido a que ya está viniendo oferta, porque lo están tomando un tipo de cambio más alto. Bueno, muchas gracias Ricardo. No, no hay por qué.